La innovadora autosia No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras te indicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales No separan lugares distantes, para ya no mirarnos jamás ¡Y eso duele, bandomita! Te daré por el cariño, que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te den muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos cubrimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos deparan lugares distantes, para ya no mirarnos jamás No hay niñas 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 ni